Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, te estoy confirmando Que me arrepentía Estás en problemas, te empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi remoto y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no vi nada que no me lo dé en el corazón Y te encontré palabras de valor a mi pasado Y hoy comprendo que nunca te debería haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un tiempo en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré para saber que no disfruto la experiencia De dar un beso en la boca de una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Estás en problemas, te empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi remoto y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no vi nada que no me lo dé en el corazón Que te encontré para darle valor a mi pasado Y hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un tiempo en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré para saber que no disfruto la experiencia De dar un beso en la boca de una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Y tú, sin esencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video